De nuevo la medianoche Y hay sueño nada que niega Dándole vuelta al soroche La madrugada me da Y es que desde que llegaste Ya no sé lo que me pasa Dime el hechizo que usaste Para la contrabuscar Es tu mirada que quema O tu manera de andar Hay algo que me envenera Yo no lo puedo evitar Mira como son las cosas Lo que me vino a pasar Espinas tiene esa rosa Y no me quiero espinar Sé que no cabe un reproche Y ni me atrevo a soñar Solo cantando esta noche Puedo sentir que aquí estás Y es que desde que llegaste Mi amor Ya no sé lo que me pasa Dime el hechizo que usaste Para la contrabuscar Es tu mirada que quema O tu manera de andar Hay algo que me envenera Yo no lo puedo evitar Mira como son las cosas Lo que me vino a pasar Espinas tiene esa rosa Y no me quiero espinar Espinas tiene esa rosa Y no me quiero espinar Yo no me quiero espinar De amor no voy a enfermar Como decía mi abuelita Como decía mi abuelita Por Dios Ya sácate esa mujer Que agua quema de beber Mejor déjala correr Deja esas humitas quietas Mi amor No las vayas a morder Yo no me quiero espinar Yo no me quiero espinar De amor no voy a enfermar Como decía mi abuelita Por Dios Ya sácate esa mujer Que agua quema de beber Mejor déjala correr Deja esas humitas quietas Mi amor No las vayas a morder Yo no me quiero espinar No me quiero espinar No, no, no me quiero espinar No, no, no me quiero espinar No, 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 no Que agua quema de beber No, 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 no... No, 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 no No, 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 no Gracias.